Hola amigos, antes que nada les doy una bienvenida a mi canal. Ya tenía un ratito que no grababa videos por proyectos personales, pero espero ya ir retomando poco a poco los videos. En esta ocasión quiero compartir con ustedes, mostrarles esta navaja. Es una navaja que compré en línea en la tienda de AliExpress. Y es una navaja que nos recuerda bastante a otra navaja muy famosa, la cual no voy a decir su nombre, para los que sepan, favor de ponerlo ahí en los comentarios. Si sabes qué modelo estoy hablando, en qué modelo se basa esta navaja en especial. Pues es un modelo muy conocido y ya muy probado, ¿verdad? Pues esta en especial, por esas formas, me gustó mucho. Aquí la tenemos en color completamente negro, las cachas son en acero. Aquí yo le puse esta rabisa, esta pequeña calaverita. Y esta es la navaja, pues se las presento primero aquí cerrada, ¿verdad? Tiene su clip, tiene una textura así como lavada a piedra. De este lado es de acero, y de este otro lado es acero, ¿verdad? Vamos a abrirla. Miren qué bonito diseño. La marca es de la marca Lant. Y por este lado tenemos el modelo, modelo 913. Y aquí es el acero. Es el acero, es un acero sueco, Zambik 12C27. Pues es un acero que personalmente me gusta mucho. Es muy bueno. Y aquí vemos las formas de la navaja, ¿verdad? Vemos que la geometría es como un drop point, punta caída. Acá tiene unas pequeñas muescas para cuando la utilizas de esta manera. Pues este modelo, pues es un modelo para traer en el bolsillo. Es cómoda, pero sin embargo un poquito pesada por ser toda metálica, ¿verdad? Tiene una apertura bastante fluida. En este momento no recuerdo los rodamientos que viene siendo lo que está aquí adentro. Le ponen unos rodamientos, pero son bastante fluidos, ¿verdad? No, no me sale dispararla, no me vaya a cortar. Así que mejor, pues aquí se las enseño un poquito a detalle, ¿verdad? La marca Lant. Ese bonito lavado a piedra. Y ese color negro. Aquí en la parte de arriba, está redondeada. No tienen los bordes filosos, sino están redondeados, ¿verdad? Vamos a pesarla para ver de cuánto peso estamos hablando de que vas a traer en la bolsa. Y aquí ya tenemos la báscula. Vamos a ver cuánto pesa esta pieza. Así como la tenemos configurada con el accesorio de Paracord, nos está dando un peso de 116 gramos. Así que, pues, vemos que no está tan pesada. Bueno, amigos, aquí les dejo estas imágenes de esta pieza. Coméntenme si la conocen, si la tienen, qué les pareció, cómo la ven. Y nos vemos en un próximo video. Gracias por su atención.